hola chicas feliz día miren aquí les traigo este vídeo delicioso vídeo de un rico postre que son para hacer pay de queso entonces tenemos estos moldecitos de aluminio que vamos a necesitar vamos a ocupar una barra y media de mantequilla una pizca de sal un huevo entero más una yema de harina van a ser dos tazas y media de harina y de azúcar 80 gramos y una cucharadita de vainilla eso es lo que vamos a necesitar para esta receta ya tengo bien limpia aquí la barra para amasar esta harina ok entonces pues comenzamos chicas aquí en la barra vamos a poner las dos tazas y media es harina de todo uso miren yo estoy utilizando esta pero pueden utilizar la que ustedes gusten la que ustedes usen regularmente en su cocina son dos tazas y ahorita vamos a ver para cuántos moldecitos o cuánto nos va a alcanzar y media verdad entonces aquí lo que vamos a hacer chicas que vamos a hacer si ustedes la quieren este colar o tamizar la harina pues lo pueden hacer verdad pero en este caso y yo este ya si la tengo la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente chicas o sea blandita verdad para poder manejar esta esta masa ahorita les voy a poner los ingredientes para el relleno de esta de esta pie vamos a revolver todo hasta integrar bien la mantequilla chicas tiene que tener una textura arenosa al final de que ya están este ya terminan de hacer esto tiene que quedar como arenita toda la masa y agregamos los demás ingredientes si miran cómo se siente ya arenosa y ya se ve como arenita miren así cuando ya se mira de esta manera vamos a hacer otra vez el hoyito aquí miren y vamos a agregar los demás ingredientes verdad vamos a agregar el huevo y medio o sea un huevo entero y una yema vamos a agregar la pizca de sal una cucharada de vainilla vamos a agregar la azúcar si ustedes ocupan azúcar normal está bien yo estoy usando azúcar glas entonces vamos a ir revolviendo aquí adentro si se mira bien si esto es para poner la cobertura aquí entonces vamos a ir revolviendo todo ya le podemos poner una cucharada de agua también le voy a poner dos y vamos viendo sobre la marcha a que todo quede bien integrado aquí ya quedó chicas no se tiene que amasar tanto solamente unirse todos los ingredientes aquí ya quedó lo vamos a meter al refrigerador un ratito unos 10 minutos lo metemos al refrigerador para empezar a ponerle la cobertura aquí en el molde chicas lo primero que vamos a hacer es sacarla ya que dejamos la masa por 15-20 minutos del refrigerador y este aquí ya tengo una una molde que ya lo ya lo rellene puse una bolita como de 90 gramos y ya que ya está relleno se le va a picar el fondo para que no se infle entonces así si se alcanza a ver si verdad entonces hice la bolita de 90 gramos ustedes la van a hacer según el tamaño que sea su molde verdad entonces voy a cortar bolitas aquí tengo mi báscula miren como la de 90 gramos me alcanzó ahí está 90 gramos vamos a cortar otra a ver cuánto nos van a salir 90 los que nos salgan son los que vamos a hacer chicas este está pasado 90 están grandes mis moldes ahí está 90 serían 5 te pasa 90 son 6 y este me va a quedar chiquitos este es de 50 gramos voy a hacer uno más chiquito entonces retiramos esto aquí está vamos a utilizar harina extra poquita no les dije y vamos a ponerle aquí a nuestro nuestra masita y con el rodillo le vamos a ir extendiendo delgadito para que le quede a nuestro molde lo hice primero para medir chicas a ver cuánto era lo que de lo que iba a quedar el el molde con una espátula de cocina no vayan a agarrar la de su esposo la del trabajo no es de cocina exclusivamente esta la vamos a poner así encima y le vamos a sumir poco a poquito para que siente la masa en la base del molde ahí está ya está hasta abajo bien 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 entonces ahorita aquí vamos a empezar a estirar lo que faltó hay lugares que faltó miren se le va a estirar así con el dedo así para que quede bien y lo que sobra como aquí que está sobrando mucho eso se le va a ir quitando con el dedo miren eso se le va a ir quitando así y ya queda parejo ¿verdad? y lo vamos a añadir aquí en el de 50 y al final a lo mejor nos queda de 90 también el que quedó de 50 porque de aquí de este va a sobrar y se lo vamos a poner ahí ¿ok? y ya al final de que ya está esto le apachurran así aquí en la orilla le aprietan aquí así y con el tenedor con el tenedor le vamos a ir haciendo así para que no se infle al momento de coserse ahí está pues ahorita voy a mostrarles ya todos terminados voy a hacerlo y vuelvo con ustedes bueno chicas aquí ya terminé miren ya están todos los moldes picados de abajo miren con el tenedor ya terminé ahora vamos a hacer lo que viene siendo el relleno vamos a ocupar 5 huevos ahí están 5 huevos una lata de leche condensada que es la azucarada una lata de leche evaporada vamos a ocupar 180 gramos de queso crema y vainilla vamos a necesitar eso y la licuadora ¿verdad? para batir todo y ponerle la mezcla aquí ¿ok? aquí ya tengo precalentando mi horno ¿verdad? 20 minutos por 200 grados centígrados por 200 grados centígrados 400 grados Fahrenheit entonces como este horno trabaja Fahrenheit pues son 400 por 20 minutos y este vamos a meter a ahorita ahí vamos a meter el vamos a meter los pies ahí ¿verdad? pues entonces voy a empezar a craquear los huevos o romperlos para ponerlos aquí vamos a poner primero el líquido la leche evaporada la leche condensada para que se puedan moler mejor ¿verdad? con la espátula sacamos todo este postre chicas lo pueden preparar para ahora el 10 de mayo para su mamá o pueden usar esta esta receta para venta también pueden venderlos los pies de queso ¿verdad? son 5 huevos si le quieren poner 6 también pueden poner 6 huevos yo estoy poniendo 5 nada más y el queso crema yo tengo 2 barras chicas pero pueden comprar una barra grande de 180 es lo mismo es la misma cantidad nomás que yo las compré en el paquete chiquito ustedes pueden comprar el paquete grande y de la marca que ustedes más les guste chicas no tiene que ser alguna marca en específico ni mucho menos es queso crema y ya vamos a poner un chorrito de vainilla para que sepa rico y lo voy a llevar a licuar chicas aquí ya está bien licuado y pues vamos a empezar a agregarlo verdad a ver para cuántos nos alcanzan es que están muy grandes estos nos alcanzó para casi 5 mil 6 miren con las cantidades que les di pero ustedes ustedes pueden comprar los más chicos de estos y con la cantidad que les di pues si les va a alcanzar ahorita voy a ver que le pongo a este pero no se va a quedar ahí miren ahí está miren ahí ya le cambié a 40 minutos por 360 ya le cambié para meter a hornear ya se había precalentado y vamos a meterlos vamos a meter 3 y ahí lo vamos a dejar por 40 minutos o hasta que ustedes vean que está bien doradito ok o como a ustedes más les guste ya les muestro cuando ya estén finalizados chicas miren aquí ya salieron así salen un poquito infladitos y aquí ya están bajando porque ya se están enfriando miren pero salen infladitos así hasta arriba y se van bajando poco a poco miren aquí están estos estos también calientes los voy sacando ahorita y estos de acá ya están fríos miren y pues vamos a sacar uno para pueden usarlos para tomarse un cafecito no hombre miren y nada más los van a voltear así miren y ya sale y ya así pues o ustedes mismas los pueden regalar así con el trastecito pero este es reusable lo pueden volver a utilizar porque sale limpio miren nada más una enjuagada y se vuelven a utilizar ¿verdad? entonces pues dejen lo pruebo miren miren aquí lo corté lo pueden dejar enfriar lo pueden dejar enfriar toda la noche ahorita pues no está muy frío ¿verdad? pero ya le corté el pedacito está bien cremosito pero va a saber más rico frío para mañana ahorita lo voy a dejar enfriar lo voy a meter al refrigerador se pueden dejar toda la noche pero quiero café ahorita me voy a comer este espero que se animen a hacerlo chicas nos vemos en un próximo video adiós conmigo conmigo chicas Gracias.